Aquí Anicia, una de mis nietas, va y le quiebra un cascarón a su madrastra y su tía, Carla, le quiebra un cascarón a ella, lo cual quedó pendiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No tienes nada en ti. ¿Para ella trae los otros o qué? ¿Dónde vas? 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 Ya todos estamos como las gallinas, sacudiéndonos los pajaritos cuando se vayan. ¿Para ella? ¿Para ella? ¿Dónde vas? ¿Para ella? No, nada, nada. No, nada, nada. si yo tomo su mano, va a pensar que eso va a pasar tienes un peligro mejor que pulgar tu piel pulgar pulgar sacudir tu pelo todo no me no me no vuelo no vuelo vas a atacar tu tío Cheto ya te toque no te toque si mira mira duro mira es que? qué juego José Ángel no no ¿Quién hizo eso? ¿Y por qué la estás sacudiendo ahora? Primero que lo golpean y ahora lo están, este, ahora están con que hay. Pobrecito de vuelo. ¡Ah! ¡Qué bárbaros! No, eso ya se está pasando. ¡Ana! ¡No! ¡Close the water baby! Mira bebé, ahora sí ya no le importó traer harina en el brazo. ¡Ah! 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 Ya, ya, ya déjalos que hagan lo que les dé la gana, Carlos, ¿ya qué? Ay, Dios mío, con estas niñas. No Oh no, mamá Ya, baby ¿Fueron y agarraron todos los cascarones o qué? Quedó Carlita, a ver Carlita, mira mi pelo, pues sí, y tu cara, su cara, mayor, todo lleno por todos lados, exacto, ay. Bueno, aquí no se escapó nadie, nadie, todos alcanzamos, miren mi amigo, también alcancé, el abuelo también alcanzó, que los abuelos estaban apapachando porque me pegaron a su abuelo, pues todos teniendo un buen rato aquí en mi hogar. No respetaron nada, ni mis lentes, antes no me los quebraron porque los traigo siempre en la cabeza, en caso de que los necesite, y no me los respetaron, me los tuve que quitar porque si no, tenía que los traer a quebrar. Mi teléfono tampoco se escapó, todo, todos llenos de harina, pero nos divertimos bastante. Ahí viene uno, a quebrarme un cascarón. Hola chicos. Ah, yo creo que yo creo que era un cascarón en mi hogar. Este fue el primero que me quebró un cascarón en la cabeza, fue el primero. Y de ahí para allá vinieron los demás. Pero bueno, de eso se trataba, de eso se trataba. Y pues, este patio quedó, bueno, ¿qué importa? Lo que importa es pasar un buen rato con la familia. Se confunden mis canas con la harina. Estamos en el pastelito. Es el único que no está blanco porque él no quería nada de eso. No se quería ensuciar. ¡Qué rico papa! ¡Nom nom! ¡Nom nom! ¡No te sacrifiques! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mami, aquí no mamita, deja tu teca chava, y el abuelo pues quedó todavía presentable, lo extraicaron y luego estaban ahí sabándole la cabeza, pues no, pobrecito de abuelo, pues quién les entiende, va a querer pegar, a mi nuera pues también la extraicaron muchas veces, como cuántas veces Mayra, bastante no, ay jole, lo que es a mi hijo mayor y a mi nuera mayor, pues las extraicaron mucho sus hijos, tienen muchos hijos y todos los buscaban, ocho, andan seis aquí, pero son ocho, oh, o sea, que, como, ah, también te echó, a Moni, ah, ok, ah, 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 ah Gracias por ver el video. Ya es tarde, pero bueno, en fin, nos la pasamos muy bien, bien contentos todos y fue muy divertido, sobre todo para los niños. Se divirtieron mucho. Gracias por ver nuestro video. Suscríbanse y activen la campanita. Y no se les olvide darle like. Bendiciones para todos.